Nada, tema territorio, Jagger, ¿qué opinás? Ese territorio de los morados. Escucho un teléfono. Sí, yo también. Hay quien estamos llamando, ¿che? Opa, ¿están peleando la zona de Sandy? Bueno, yo lo que dije el otro día, no sé cuánto nos costará, pero yo tomaría los territorios que tenemos disponibles para pelear, para empezar a movernos con cosas distintas. Como sea el de la Yakuza, cuando nos den la respuesta, si sí o si no, o si esos nuevos rositas que están allá, que por lo que veo todos los días están cambiando de color, así que no creo que haya tantos graffitis. Al contrario, debe haber el doble, porque lo están peleando con otra organización. ¿Y pero cómo hacen para cambiar tanto de color todos los días? Y porque se borran todos unos graffitis y se ponen todos otros graffitis. A la mierda, pero hay que decir que gastan todos los días 500k. Altos tontitos. Básicamente sí. Aparte de Sandy, ¿verdad? Yo lo haría igual. Bueno, pero si vamos a conquistar, nos vamos a meter con la LBC y con esa de morados, ¿qué le vamos a decir? Con la LBC podemos negociar. Hola, estoy aburrido, quiero la zona. Se puede negociar, se puede negociar. Pero, ¿con los morados eso? ¿Qué mierda le decimos? No, con la LBC. Con los morados eso, que ni sabemos quiénes son. La zona va a ser nuestra hasta que alguien la quiera y se la tengamos que vender. O hacer lo que quieran. O sacarle profit a lo que usamos para conquistarla. Que el profit va a ser venderlo, o cada vez que lo veamos, robarle todas las armas, etc, 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 y fines de cosas que se pueden hacer. Ok. Es lo que pienso yo. Ahora, si no quieren... Está bien. No, no, yo estoy... Yo estoy de acuerdo, la verdad. Con ver ese tema de Sandy. Principalmente porque hay la triada. Y yo quiero ese territorio para mí. También. Sí. Aparte hay tres territorios para agarrar. Lo que sí no sé es cuántos tendría que ser la inversión ahora, al principio. No sé si habrá muchos... El Sandy está parpadeando. Fittis. Creo que están parpadeando. Ya le pusieron el de guerra, por eso. Ah, mirá. El de guerra, uh. Iría los demás, entonces. Mientras tanto, en ese se hacen cagar. Ey, ¿y si tomamos Gravesit, que abarca una muy buena zona? ¿Es Gravesit literal? Sí, es lo mismo. No, no, no. Son los tres, para mí. Pero ese ahora que está titilando, capaz dejamos un toque ahí hasta ver quién lo toma. Y después de que lo tomen, agarramos. Hola. O sea, ¿ustedes piensan? Hola. ¿Ustedes piensan que el otro día contamos casi seis grafitis? Y no eran ni de los que eran dueños de la zona. Eran tres LBC, dos de los otros, y cada dos grafitis son 100k. Mirá, hagamos esto. Escuchen, hagamos esto, que me parece lo mejor. Vamos, y vamos primero a Gravesit, y después vamos a ir a Sandy. Buen día. Vemos cuál es el que tiene menos grafitis y vemos si nos conviene tomarlo o no. Porque si vamos a una zona que tiene 32 grafitis de tres bandas diferentes, nunca vamos a terminar de conquistar. Vamos, vemos, si es accesible esa zona, la tomamos. Si no, esperamos un tiempo hasta que se asente todo. Y si no, escuchá, ¿vos mismo podés borrar tus grafitis? Sí. Sí. Bueno. ¿Qué significa eso? No sé a qué querés llegar. Te acusará a alguien y te acusará a alguien. Te acusará a alguien y te acusará a alguien y te acusará a alguien. Claro. Ah, también. Ajá. Igual... No sé qué tan legal sea eso. ¿Lo ves como raro? Claro, o sea, sí. Sí, sí, sí. Por eso. Podríamos... Ok, sí, puede llegar a ser. Pero bueno, vamos a ver cuántos hay en cada coso y a ver si nos sirve o no. O no. Sí, vamos a sacar información. Si hay una banda por zona, la tomamos. Si hay más de dos, no tomamos una merga. ¿Ok? O sea, si hay dos y son nada más cuatro grafitis, sí. Claro, claro. No sabíamos la cantidad. Pero el otro día fuimos ahí donde está el graffiti de guerra puesto ahora y había como... Ah, sí, había como siete, sí. Sí, 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 había mucho, mucho graffiti. Así que vamos a hacer eso. Agárrenlo. Ahora están peleando ahí, así que habría que ver quiénes están peleando. Y el otro día estaba de rojo, después estuvo de azul, después estuvo ahora de rosa. Para mí son como tres. Pero ahora no sé quiénes son. La teada yo creo que lo va a pelear ya de por sí. Así que algún graffiti de ellos va a ver. Más el que lo tiene ahora. Ahí ya tenemos dos. Hay que ver cuánto tiempo le dura la pelea. Hay que ver literalmente en qué momento se van a alcanzar intentando más eso. Por eso, como digo, si hay más de dos bandas, si hay más de dos bandas, dejamos hasta que el conflicto de ellos termine. Y ahí interferimos nosotros. Si hay una sola, le tomamos el territorio. ¿Ok? Ok. Bien, vamos a hacer esto. Vamos a ir todos, ¿bien? Pero van a ir solamente 10 armados. El resto solamente va a sacar información. En caso de que pase algo, claramente los que no tienen armas se hacen a un costado. Se las pira vampiro. Se las pira vampiro, exactamente. Y si los cortan, se frenan y levantan las manos. ¿Ok? No lo quiero tener que explicar dos veces a esto. O no quiero tener errores con ustedes. ¿Ok, chicos? Ok. BD, encárgate de la lista. Entendido. Bancó de levantar, se lo va. Ok, lo va a sonar. ¿Se va a despertar a tu hermano? ¿Qué? ¿Se va a despertar a tu hermano? Y la verdad no sé. Lo estoy llamando, pero no aparece. A ver. ¿Quién es un... Alguien que no se ha cambiado el nombre. Alguien que saca... Alguien que saca el nombre. Con... Mía debe ser. Es que en Twitter me acaba de confundir, la especialista mental. ¿En Twitter? Ah, bueno. Sí. Porque ese tiene el celo siempre. Déjame en paz. 2012, amiga. Pará. Ah, porque tengo que... Ay. Perdón. Déjame en paz. Eso. ¿Estás llamando a mi hermano? Sí. Eh, no te copié, hijo de puta. Yo lo he estado haciendo. Me parece que... Está... Todo dormido ese, ¿eh? Sí, sí. No me contesta. Sí, no lo tengas en cuenta, NT. Ya después, si viene, podemos ponerla. Lo llamé cuatro veces, ya. Te puse. Che, che. ¿Y el jefe? Eh. Al jefe nadie lo llama, ¿eh? Es por el jefe. Y si lo llamé, te va a decir... Déjame en la noche la clase. Lo llamé y te va a contestar con la boca llena. No. Encima se le escucha todo al gordo de tierra cuando come. Es un asco. ¿Hay alguien que se en la radio que no es en el barrio? Che, ¿hay Nevilina o Kana? Vamos todos acá, literal.